¡Oh! ¡Dios mío! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Contra el árbol! ¡Contra la banca! ¡Contra esa cara! ¡De nuevo! ¡Contra la banca! ¡Dios mío! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! Codieron dos aviones ¡F categoría! ¡Cuidado! ¡Antiguo brazo! ¡No! ¡No! ¡Paso al pecho! ¡Oh! ¡Tumba! ¡Rompehombres! ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Vaya el lazo! ¡Muy bien! ¡Lo tiene, lo tiene! ¡Cuidado! ¡Esto va a ser brutal! ¡Oh, Dios mío! ¿Van a castigar a los técnicos? ¡Está mal puesto! ¡Van a castigar a los técnicos! ¡Leche! 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 ¡Cuidado! ¡Inquieta una silla a la mala! ¡Y ahora se va a desquitar! ¡Otro silletazo! ¡Un tercero! Poniendo y no le ha mostrado tregua alguna. ¡Otro ataque! ¡No! ¡Esto es un bombazo! Una variante de plantas.